El ultimo rocket Voy a flanquearlo Entratímelo Tiene uno a tu derecha No lo mató la pistola mala Oyo, chueco ¿Dónde están? Aca Otra vez Más o menos A Mercado o a B Mercado Voy a revisar el edificio Se agarraron las balas ¿Qué tiene? Nadie Eh, tubo te quiero Uno va a la izquierda Atención Atención Y atrapando el objetivo Gracias Ahí viene un ataque ¡Ay, qué ataque! ¡Pero qué ataque! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Ese está escondido ahí! ¡Ajala! ¡Ah! Falta poco ese tanque Se bajó Se me parece Figa a los dos Ah, mataste? Ok Figa a los dos No, está arriba ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí, otro más Ahí está Cuidado, son dos, cuatro, cuatro Ah, ya me mató Oh, no lo había visto, buen Hemos batido los gestos, gracias Cambio No, no No, no No, no El dará Se ha cortado el mar Un 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 Abojo tuyo Seaco, abajo tuyo Ahí estoy bien Ten cuidado No Dejada Poco ni bala Yo estaba cagado, estaba sin arme Ahí lo mate igual Alguien está cuando te quiero Aquí está aquí Maté a uno que iba subiendo, pero no sé si hay más abajo Mi robot Fija uno hacia arriba, hacia arriba Hacia arriba va uno Ahí lo mataron Hay un tanque ahí, mira Me lo marque Veníamos al tanque, bueno Hay un franco desde la derecha, por el camino ¿Dónde? Hacia DTT Cuidado, van subiendo a nuestra posición De la base de ellos Ahí maté a uno Vienen más parece Sí Me mataron Cuidado ¿Estás ahí arriba? Sí, arriba Apuro No Morí No se ha revivido, no Pero vienen, vienen, ya nos cacharon Oh, cagué ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Atención! ¡Se ha neutralizado! ¡Atención! ¡Se ha neutralizado! ¡Atención! ¡Se ha neutralizado! ¡Atención! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Me mataron! Ojalá me revivió a este que viene acá O bueno ¡Oh! ¡Qué lento pa! Por atrás, por acá Me mataron, me revivió Si es que hay uno por ahí No, si ya llegaron caletas, bueno ¡Atención! 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 ¡Murió! 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 ¡Mirió un vehículo! No sé si ya... ¡Mirió! Que alguien atraiga sus del correo ¡Atención! Si han perdido el objetivo Bueno, unaje... que chota Es el primer motivo burial Gracias.